Buenos días, bienvenidos un nuevo día a un vídeo de Maquimarugeos. Hoy estoy a punto de llegar a Pampaluna, mi pamplona dorada, porque voy a presentar ahí mi libro, mi último libro, La noche que no existe. Esto está siendo una especie de gira 2016 y este es el penúltimo hito, todavía me queda una presentación en mi Sevilla del alma el 2 de diciembre. Y luego mañana voy a ir a Madrid a la feria de biocultura en Icema. Me hace una ilusión loca, voy a estar con mis adoradas blogueras, la tía Maruja y su Flava. Y te trajen con un poco de suerte, que supongo que también. Y si os gusta el vídeo, ya sabéis, estáis invitados. ¡Qué bonito! La virgen del campus. Mi maleta, de la cual tengo que sacar un paraguas. Las hojas. Y mi camino. Bueno, ya estoy en Belagua y me he encontrado una exposición de Azkárate. que es el que hizo el nuevo estadio de San Mamés, que lo visteis en uno de mis blogs. Mirad qué bonito. Bueno, se entra por esta puerta, que es la puerta gótica. Mirad qué chulos. ¡Bien! Ahora vamos a brindar. Bueno, estamos aquí después del recital en House of Beer, ¿no? Se llama esto. Y nada, yo debo reconocer que me estoy tomando una Coca-Cola cero, pero aquí la gente está tomando cervezas, como Dios manda. ¿Verdad que sí? Sí. Está amaneciendo y suena Leiva. Ya es totalmente de día. Y me voy a Madrid. Bueno, ya estoy en Madrid. No puedo hacer muchas cosas, ni puedo bajar mi picación. Con su flava y con la tía Maruja. Mirad qué pedazo de ensalada. Con qué bol. Es maravilloso, mira. Es que es chulísimo. ¿Y tú qué has pedido? Además de la ensalada. Focaccia. ¿Focaccia? Focaccia de mozzarella y tomate seco. Nos vamos a poner las botas. Es maravillosa la ensalada esta, con el bol. Qué bol tan chulo. Y nos vamos a la feria de biocultura. Por fin. Que tengo muchas ganas. Después de dos años lo vamos a conseguir. Y escuchemos una cosa. ¿Tú has sido alguna vez o no? Nunca. Porque siempre era como... Esta su flava explicándole a la tía Maruja cómo hacer un moño de bailarina. Un moño de bailarina. Y ahora tiramos hacia el carrillo. Oh. Mirad qué chulo. Que sepáis que voy sin agarre. Me voy a caer por el arte. Por el arte. Todo por el arte. Aquí estamos en el metro. Qué bonita. Y mirad qué cosa. Es como... Ay, señor. No sé, como... No sé qué. Como ondas. Qué bonito. Señor. Bueno, me voy a agarrar. Vamos allá. Ya estamos aquí. Este es el plano. Hay mucho de alimentación que no nos incumbe. Y queremos ir a Cosmética y a Tess. Sí. Tess. Vale. Vale. Sí, sí. Vamos a ver. El pabellón mueve. Es que yo... Cosmética está por aquí. No, no. Pero espérate. Bueno. Bueno, aquí hay otro. Bueno. Ahí otro. Tess. Sí, esto. Entonces, está como al fondo allí. Ah, no. Y en otro lado, en el lateral de allí. ¿Esta no es la única Cosmética que hay? No. Ah. Que no tenga natural. Ahí también. Aquí estamos en el rincón de Yogi Tí. Y hay máquina de té. Y hemos cogido unos vasitos. Muchas gracias. Shat na. Chao, Shat na. Chao, chao. Chao, chao. Chao. La Cueva de Alí Babá. Valentina y yo nos hemos enamorado de esas... Esos colgantes. Esa luna con heladita. Y la queremos ver. Mirad la lunita con helada. Ojo, lo que pasa es que es muy grande. Ámbar. Ámbar de Polonia. Ah, y además es que es mi, entre comillas, piedra preferida, que no es piedra, es resina. Sabéis que yo tengo un corazón de ámbar. Mirad qué bonito. Hay una adita. Es que me da cosa tocar porque no quiero... No, no, no puedo que se pueda. No quiero tocar por no... Hay una adita ahí, justo ahí, que está brazada. Ah, qué chula. Es una de las cosas más bonitas. Y tendrán anillos, ¿no? Que son mi perdición. No sé. Me espanté. Y hemos llegado a lo que yo quería ver, que es amapola. Sí, sí, será sustituyendo a esta. Sí, sí, sí. Bueno, esperas, es mira, ponte... Mira, tienen una, esto, crona de aloe vera que tiene camomila en quinto lugar. Y de hecho es azul, mira. Sí, 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 sí. A ver. Ay, qué bonito es. Está muy alegre. Me lo acaba de limpiar. Ay, le queda muy bien a ella, ¿eh? Va a caer. Va a caer, va a caer, va a caer. Es que es muy bonito. Es bonito. Y además se llama First Love. Se llama First Love. Y ya está. Y además es First Love y First Love. Bueno, bueno, bueno. Estamos en Aromas de Té. Esto es maravilloso. Es la última tienda en la que estamos. Mirad qué lata tan navideña. Pero es que sobre todo el cariño, el cariño que le ponen. Nos han estado hablando de que somos personas, los consumidores de té somos personas. Que vale, diréis, vale, algo tienen que decir y el marketing, qué buen marketing. Pero es que yo he visto que se lo creían. Y me he comprado un té. Té negro praline. Eso es, eso me va a ayudar a no pecar con cosas guarras y asquerosas. Vamos. Venga, saluda muy bien, chiquito. Además de todo, en el sitio de Lambar me he comprado este precioso anillo. Y en el sitio de Benekos, el labial First Love, First Time, First Love. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Lo he hecho con mucho amor. Es un poco largo, pero bueno. Y si os ha gustado, ya sabéis, dedito arriba. Y si os ha gustado, ya sabéis, y si os ha gustado, ya sabéis, y si os ha gustado.